Hoy lo que presentamos es el programa Crear Comunidad Emprendedora, un programa de apoyo a emprendedores para toda la provincia de Santa Fe, con dos grandes innovaciones. Una es el equipo técnico que va a apoyar los planes de negocios en rondas de emprendedores. Nosotros queremos darle oportunidad a todas las ideas y a los proyectos de emprendedores para que tengan la oportunidad de generar su plan de negocio y su financiamiento. Y por otro lado la red de financiamiento que va desde microcréditos, que estamos trabajando con instituciones de la economía social, con dos fundaciones, principalmente la cooperativa COINAC y la fundación de la Mutual Federada. Y la gran red de mutuales y cooperativas de créditos, quienes van a aportar un fondo prestable de 100 millones de pesos para todo el territorio provincial, donde los emprendedores podrán encontrar herramientas de financiamiento. La propuesta es del gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Producción. Por eso estuvo el Ministro de Producción acompañando toda la presentación, porque creemos que el desarrollo de los territorios no solo se hace con las grandes industrias, los comercios o el sector agropecuario, sino que hay un sinnúmero de emprendimientos que necesitan apoyo. Ideas nuevas o emprendimientos que estén en marcha, que necesiten escalar el negocio con una visión de triple impacto. No solo el impacto económico que puedan tener en el territorio, sino también el social y el ambiental, que son dos dimensiones que hay que empezar a tomar en cuenta cuando se diseñan políticas públicas de este tipo. Queríamos generar con este programa una base unificada, principalmente de asistencia técnica y financiamiento, y después cada ronda de emprendedores se irá especializando en alguna temática o algún tipo de emprendimiento, que vaya desde emprendimientos tecnológicos, emprendimientos creativos, emprendimientos culturales, o emprendimientos de la economía social y solidaria que existen en Santa Fe. La forma de acceso es a través de rondas de emprendedores que vamos a ir abriendo en todo el territorio, en municipios, comunas, instituciones. Se van a ir anunciando a partir de enero del 2017 donde los emprendedores podrán acceder. Deben registrarse en un registro que el propio coordinador de cada ronda les indicará. Y estas rondas son temáticas sectoriales o territoriales. Cada tipo de emprendimiento podrá ir generando a través de sus instituciones la forma de participar. Así que es un programa muy flexible que en convenio con el Ministerio de Producción podemos llevar a toda la provincia. Es una red de financiamiento. Las mutuales lo que hacen es aportar un fondo prestable y ese fondo prestable nosotros subsidiamos la tasa y lo que requieren las mutuales para prestar el crédito que está conveniado con el gobierno provincial es que los emprendedores lleguen con un certificado de elegibilidad que encuentran en todas las rondas donde participan. El acuerdo se firmó con las federaciones de mutuales y cooperativas de crédito de toda la provincia que permiten armar esta red de financiamiento.